Hoy les voy a hablar de uno de los máximos hipócritas en lo que es la educación financiera. Este es Robert Kiyosaki. Yo soy Héctor, les doy la bienvenida a Mejorando tu Futuro. Y para serles sinceros, jamás me imaginé que iba a hablar de algo así, por el estilo. ¿Por qué? Porque ahora lo conozco desde hace muchos años. He leído su libro, el de algunos, pues. El primero, pues, obviamente fue el de Padre Rico, Padre Pobre. Tiene otro del cuadrante del flujo de dinero. Tiene otro el del negocio del siglo XXI. Y también he leído uno que no me acuerdo exactamente el nombre, pero es... En la portada decía, ¿por qué los hijos de los que tienen... O los niños que se sacan 10, acaban trabajando para los que se sacan un 7 en la escuela? Y bueno, básicamente, pues, yo la crítica que tenía hacia esta persona cuando lea sus libros es que básicamente era el mismo concepto, era lo mismo de Padre Rico, Padre Pobre, el flujo de cuadrante de dinero, y lo aplicaba en todo. Hace un par de meses me tocó ver un video de un canal que se llama Vendehumos TV, y ahí daba a detalle mucho de la situación de esta persona. Dentro de la información que se veía también más controversial previo a eso, pues, es que había hecho un video sobre Donald Trump. Perdón, un libro, una colaboración con él y que lo admiraba. Justo cuando se estaba lanzando la campaña, es que me enteré, la primera de Donald Trump. La otra situación, que él lo usa como un discurso, o como... Puede ser un discurso de venta más que nada, es que él estuvo viviendo en su auto durante no sé cuánto tiempo, cuántos meses, o no sé si un año, pero creo que fueron meses. Debería que estaba en banca rota. Y bueno, dentro de ese video, les voy a dejar el enlace en la descripción para que lo vean. Vamos viendo qué es lo que hice aquí, porque también hay una actualización de este año, que ahorita lo leí, pero bueno, vamos a ver. Una historia que vino junto a las noticias de este fin de semana sobre Robert Kiyosaki, el autor de Padre Rico, Padre Pobre, y cómo su compañía fue la banca rota el mes pasado. O sea, si está hablando alguien que te vende eso, no sé, les parece bastante estúpido que esté en banca rota. Básicamente la compañía no pagó las regalías de sus seminarios, y cuando perdieron el corte, ellos no tenían suficiente dinero para nada. No fue una banca rota personal, en lugar de ser una banca rota corporativa. De cualquier modo, una corporación con dinero debería poder pagar una disputa menor de sus 23 millones, comparado a sus más de 400 en ganancias. Y cuando su nombre está añadido a una compañía y tu negocio está construido sobre crear riqueza, o alrededor, la palabra banca rota social es, usualmente, no es una buena cosa, o en ningún contexto, y esta es peor, ¿no? De cualquier modo, lo que se pueda considerar, encuentra lo que apela como una personal financiera escritor. Este tipo hizo una vida de vender su historia, entre comillas, y alentó a otros a que pusiera mucho dinero para escucharlo. Al final, la historia se derrumba y solo lo hace un hipócrita. Practica lo que predicas. Lo que me molesta más de Kiyosaki es que se presenta por muchos como el gurú financiero, su padre rico, padre pobre. Libro lo hizo famoso por la práctica... ¿Por qué? De lo práctico, aviso, consejo, que pretendía ganar a través de su vida. Él habla sobre sus lecciones ganadas, y cómo le permitió hacer grandes cosas en bienes, raíces y otros negocios, el problema. Entonces, bien, en 1997, su publicación nunca tenía ninguna documentación de riqueza que supuestamente había amasado, según Forbes. No había realmente un papá rico, incluso su libro específicamente clama que había una revista, una revista inteligente de dinero. Al final, esta historia no ficción es solo ficción, lo cual lo ya pone en duda el aviso en general que a los lectores y seguidores. Qué bueno. Cabe mencionar que, si, por ejemplo, es el flujo del cuadrante del dinero, es un concepto bastante interesante y que vale la pena aprender. Pero sus consejos en sí de cómo hacer técnico, pues, al menos en este país, México, y me imagino que los de habla en español, no son convenientes porque le da mucho bien en raíces. Me imagino que aquí todos lo van a mencionar, pero se critica de que él, poquito antes de que estallara la burbuja financiera del 2007, pues, él seguía recomendando que se invirtiera, que de ese modo se hiciera dinero. Y, si ustedes buscan un poco, se enteraron, muchas personas perdieron todo su dinero a esa situación. No rezas a tus señores. Otra gran bandera roja es, ya sabes, los señores, esta hipocresía es lo peor. Si estás vendiéndote a ti mismo como un modelo para valores, creación de riquezas, negocios, o en cada coach, a tu equipo de niños de fútbol, no usas a tus señores y creyentes. Entonces, Empoweralos, Suey Kiyoseyaki escribió y vendió su libro, el cual es considerado que sea honorable. Entonces, él, no sé qué es esto, en una clase, lo cual fue gratis, que también es honorable, pero empezó pre-presa, ajá, siendo pre-presa a sus señores. Clase 1, aviso gratis. Clase 2, paga, para ser 495, de cualquier modo, muy poca educación, y más de lo que se ofrece por clase 3. Clase 3, paga, para el altar, 45 mil, si este no es el tipo. Y, bueno, esto les recuerda mucho a los que te venden cursos de trading, porque, pues, Suey Kiyoseyaki te vende como ser rico, sin él, y ese es el modo en el que consigue ser rico, o que consigue hacer dinero. Como los que te venden trading, que supuestamente vas a aprender a operar para ganar dinero, y en realidad, ellos ganan dinero, no porque operan el trading, sino porque venden los cursos. Si eres un planeador financiero, pienso que es justo cargar por el, hago hacer cobros por el consejo, de cualquier modo, es importante ser razonable para tus servicios. Si estás intentando ayudar a alguien, a que se vuelva rico y proveer valor, 495 podría ser razonable, pero ¿cómo podría ser 45 mil razonable, para cualquier clase de personal financiero? Además, pagarías que dado la creibilidad, bueno, la situación de sus problemas, que han sido creados por el, por el maestro. Kiyosaki no es el único, el hecho triste es que Robert Kiyosaki no es el único, hay cientos de, ajá, lo que les decía, de hipócritas financiadas por ahí, incluso más gente ahí fuera, que tiene momentos hipócritos, estoy seguro de que tengo también. piensa Sus Orman, lanzando una tarjeta de crédito, te pagaron entre una compañía, declarándose en bancarrota por cuatro veces, Ray Lucha, autor de, bueno, no sé qué es esto, de dinero, cargado por la SCC, por engaño. Solo me ofende que cuando vea a la gente, casi victimizada, intentando volver a ser rico, soy un filme creyente, que cualquiera puede hacer un millón o más, demonio, lea mi artículo, y es de hecho bastante fácil, Kiyosaki fue uno, pero hay cientos, si no más gente haciendo la misma cosa, y eso es lo malo, que hay gente que los desea copiar. No toman, vender millones de dólares de cursos, para potencialmente, a la vez hipócrita, solamente gana, ahorra, sal de deuda, e invierte, hecho. No te equivoques en su libro, agregar un último pensamiento, no te equivoques de las tendencias financieras, que le enseña en su libro, solo como que mucha gente, en los medios, algunas cosas con las que estoy de acuerdo, pero muchas de las que no, por ejemplo, la idea de comprar activos, contra, bueno, no sé qué es esto, es un spot, es la boga de gastar responsabilidad, y realmente conocer, que estás gastando dinero, en lo que sea, completamente estoy de acuerdo, con sus técnicas, de negocio, a grandes vendedores, a gente, que empieza a invertir, en bienes raíces, si quieres invertir, en bienes raíces, sáltate de este seminario, y empiece a invertir, con solo 500, bueno, así que, mi final pensamiento, es que no caigas, por el hype, lee su libro, por ti mismo, y date cuenta, de cuando la gente, está siendo hipócritas, o vendiendo algo, que no necesitas, y bueno, estas son algunas, de las cosas, pero básicamente, eso es lo que va, igual ese video, que les menciono, ya se menciona más, tengan mucho cuidado, y una fuerte crítica, al multinivel, porque, es el libro, del negocio, del siglo XXI, ese que les mencionaba, de, que habla de este tema, y que si, yo quise, invertir en multinivel, y es bastante complicado, es cierto, que se puede ganar, que es un buen medio, pero, el 90%, o sea, fuentes dicen, que 80%, otras que el 90%, lo claro, es que la gran mayoría, de los que invierten, en multinivel, acaban perdiendo, así que, pues básicamente, eso sería todo, ya habían oído, de él, y, lo más seguro, es que si, porque muchas empresas, multinivel, como Ponsis, lo usan, para, pues para vender, o sea, sus speech, o sus, presentaciones, empiezan, con el cuadrante, de flujo de dinero, tú sabes que, del lado izquierdo, que están los empleados, los autoempleados, y del izquierdo, los dueños, y los inversores, que les digo, es, si vale la pena, ese tipo de, cosas, bueno, se hizo una conversación, extremadamente, grande, está ahí, o sea, si quiero leerlo, me va a tomar, horas y horas, hasta aquí, entonces, pues no, no los voy a leer, pero, bueno, voy a leer, nomás este, que me da curiosidad, he leído cada cosa, en este hilo, aquí están mis días sentados, primero que nada, si cualquiera empieza a leer, la serie de libros, de que esté, o está atendiendo seminarios, pensando que, solo encontré una respuesta, a sus besos, están trepándose a sí mismos, para, desilusión, su primera prioridad, es hacer dinero, que siempre, esa es su primera prioridad, esta es la prioridad, de cada vendedor, aquí es lo que no, está para ahorrarte, lo que te hace dinero, por la banca rota, compañías que, ganan banca rota, todos los días, es Coba, él fue a banca rota, y lo declaró, así que, que proteger sus activos, es lo que, empiezas a acompañarse, a tu lugar, porque son su propia, entidad legal, protegiéndote, tus activos personales, de la deuda, de cualquier modo, si se declaran banca rota, solo, evita algo, poco actualmente, viendo, a los editores, y cualquiera, que probablemente, investiga, entonces, es una falsa imagen, rico o no, todavía, no he leído, leído nada, que proveer, lo que fue, cayó, en un hecho, además de que, no especula más allá, por sus libros, este es el libro, número 4, y el estudio, de ambos, interesado, y con caución, como cualquier persona sana, debería estar, si vas a leer, este tipo de cosas, sin un, monto, de riqueza, de duda, entonces, es culpable, él hace mucho, dice muchas cosas, que hacen, mucho sentido, estoy de acuerdo, con mucho de él, a pelear, o tener, en mente, que es un vendedor, y solo quiere hacer dinero, siempre mantienes en mente, cuando le das cosas así, pero hay cosas, con las que no está de acuerdo, primero, y una sola persona, ha estado, en desacuerdo, de lo que ha dicho, en sus libros, o los videos de YouTube, y los vi, mi primera bandera roja, de Foros, comentó, que no hay documental, pero era, proveyendo, su, éxito, de aquel entonces, cuando aclamaba, que tenía, interesante, pero, eso no hace, que el aviso, de este hombre, o lo que aconseja, comprendiendo, el flujo de dinero, es un mal aviso, no significa, que aún necesites, entender todo, puedes, sobre todo, ser particular, antes del mercado, antes de que corras, en vez de ser del mercado, no significa, que el hecho, de que hay dinero, del que se haga, es una mentira, por supuesto, que hay dinero, que se puede hacer, solo tienes que encontrarlo, podría ser una estafa, es bastante posible, pero, esto significa, que está equivocado, con lo que hice, falla, es parte del proceso, no, no lo es, significa, que deja tu trabajo, y comienza, tus propias compañías, porque, bueno, no sé qué, ah, padre rico, padre pobre, lo hijo, no, no quitas tu trabajo, repita, no quitas tu trabajo, no renuncies, pues, pero, por favor, por el amor de todas las cosas, usa tu sentido común, tu casa, tiene un valor, pero no es un activo, es también, una inversión, porque es su valor, pero, no está generando ganancia, y una diferencia, conoce todo lo que puedas, sobre el dinero, sé cómo los impuestos se bajan, cómo leyes, negocio, haz tu mejor, encontrar los modos, de ganar dinero, fuera de tu pago, aprende todo lo que puedas, sobre el mercado, y si encuentras un, un buen, trato basado en la inteligencia, y no la emoción, tómalo, el más grande riesgo, es no arriesgarse nada, dicho por mucha gente, todo aquí, está en sus libros, suena, como consejo, deja de importar mucho, sobre lo que él hizo, quieres un héroe, borra, tus pies, haz tu, gana de nuevo, conocimiento, usando sentido común, y un monto, se lo hable de cuestionamiento, escoge uno, puedes tener ambos, suele que yo sé que uno, todos tienen buena, aviso, es traer el buen aviso, y desechar el resto, aquí no importa, si es estafado en otros lugares, al menos de que por supuesto, estás buscando por alguien, aquí en la barra, por todo, significa ver adelante, no te detendré, tengo lo que quería por él, pues sí, bastante brillante, la verdad, su interacción, y bueno, básicamente eso sería todo, también hay un juego, no sé en inglés, cómo se llama, pero, lo llaman la carrera, de la rata, hay un juego, que es, sea cash flow, se llama el juego, y básicamente, se trata de eso, si tienen oportunidad, juéguenlo, la verdad que, es tipo Monopoly, o sea, Monopoly, de hecho, es un buen juego, que te puede ayudar, pensar de ese modo, y ejecutarlo, este juego, les va a dar, una buena ayuda, para, pues sí, eventualmente, conseguir la libertad financiera, y bueno, eso sería todo, no me queda más que agradecerles, por sus comentarios, suscripciones, deditos arriba, y sobre todo, por compartir, como siempre les pregunto, qué van a hacer hoy, por mejor a su futuro. Gracias.